Último tramo, ¿no? Levanta un poco lo... Por eso digo que el sin sabor está de ese lado, ¿no? Ah, no, la que acaba de meter Alexander. Cucharita de abajo, con la falta incluida. Libra adicional para Juan. La falta de Kevin, la primera. No lo pudo contener, ¿eh? Buena definición de Quinten Alexander.